Araujo 2 0 0 4 0. Dice Tincho Quiere Serif. Araujo 2 0 0 4 0. Dice te lo pierdes P. SMAX 482. Dice Tincho Quiere Semen. Aguslate 3 0 0 3 1 0. Dice Semen Murio o el balo esta vez de verdad. Araujo 2 0 0 4 0. Dice la Sepulcral. Aguslate 3 0 0 3 1 0. Dice Emoticón o cara triste. Araujo 2 0 0. Si lo vi. 1400. 1400 balopollas de salio. Balopollas. Saezco. Dice a los bostizos gran maestro siempre se les muere el valorante. Aulate. Aulate. Tirada para cegar. Che osea. Estoy jugando valorante si me vale. Lo mira. El azul, el azul vamos. No porque. Tiro este por los canales de los detesto. Enemigos están B. Están todos. Es pulver. Es pulver. Es pulver. Es pulver. Ahí están. Silencio. Desplegando. Adios. Adios. Qué coño. Es amiguito. Teleportador listo. Y en el patón X. Spike planta. Un peruano más botes Un peruano más botes Un peruano más botes Aquí están Recargando Un enemigo Recargando No me lo tanto le gustaba Ay No Tenía que guardar De facto digo Tenía que guardar flecha eléctrica Y lo disparaban Teleportadores Son Es el mejor de 5 Son 4 rondas en defensores Y 4 rondas en atacantes No mame Si Si Y la economía Es de la La economía es donde No Va Va casi igual que yo Va casi igual que yo El azul El azul Enemigos por A No hay nadie No hay nadie Yo realmente no me gasto todas las habilidades Veja, veja Espaldeada 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 pero rápido Espaldeada pero rápido mía Los tengo Espaldeada Has perdido Teleportador listo Alán El puro mano le dije Demasiado lejos necesario Marius Hola Hola Mercia ¿Como estas? ¿Notán bien? Ya que estamos ¿No están? No estamos Por Muertes vini, 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 acepte una kill, acuérdate una kill, claro ahí por aquí definitiva lista y si ha caído ahí están es ahí, es ahí, es ahí recargando bien, lo existe bien ahora bien salgamos de caza no acabaréis con mis aliados enemigo de Vicente muere definitiva lista enemigos por mi spike soltada en B no este queda un enemigo ala no, no, está roto donde es? el cazador quedan 30 segundos si no cambiaba me lo mataba esto es lo peor está mid por base ve digo a solo queda un jugador m, 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 m si chas spike plantada pago ahí el que no defuta es gay viste así viste así se encontraba fallaste ahora huye tiro la huye no última ronda antes del cambio no te guardes nada da c no se duele no te vas a pasar si ahora hay que! lo pasa si no seía Analizando entorno Aquí está Por aquí Trash está lista Queda un enemigo Con la planta es un super pollo Así me gusta Con la planta es un super pollo Cambiando de lado Punto decisivo Pensaba que hoy tendría que trabajar Pero está claro que no Lo decís ahora que no va a su último No lo dijiste No, chupapito, chupapito Aquí ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, señor? Por aquí Quítarselo todo Esperen Un dron desplegado Un dron desplegado Un dron desplegado ¿Qué dijo ese carnalito? Fue letal Se lo quería tirar del bridge ¿Qué vas a hacer? Ya, sí, señor No, 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 no Dale, cero, 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 cero Te he muy defiaso Lo siento Es una broma nuestra No, 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 F6, F6 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 No, F5 El que aporta F5 se la come El que aporta F5 se la come F5 El que le da F5 es gay El que le da F5 es gay El que le da F5 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 Los que pusieron F5 Ojalá que les nada rescanso A volar Bloqueo visión enemigo Dicen Fincho se la come Queda un enemigo Denegando visión enemiga Quiero kill Han encontrado mi trampa TFK Alguien en A Quiero kill Impecable Los atacantes ganan El que pusieron en mi camino El que pusieron en mi camino Jajaja El avión 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 El avión